La carrera por la dirigencia del Partido Acción Nacional ya comenzó y fue el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, quien arrancó su campaña aquí en Toluca, Estado de México. En Ajedrez Político tuvimos la oportunidad de platicar con él de que nos contara sus proyectos que tiene para el Partido Acción Nacional. Aquí la entrevista. ¿Qué crees que le haga falta en este momento en el partido? ¿Crees que le haga falta ese espíritu ganador del que me estás hablando? Yo creo que le hacen falta varias cosas. Una diría yo, falta un equipo político con liderazgo estratégico. Este partido tiene una fuerza contundente en nuestra militancia, en nuestros dirigentes y yo creo que de ese gran ejército de ciudadanos, de hombres y mujeres y jóvenes que formamos Acción Nacional, debe surgir un equipo político de liderazgo estratégico. ¿Qué es el liderazgo estratégico? Es un liderazgo de largo plazo. Hoy el PAN no puede contentarse con victorias cortoplacistas. Yo estoy aquí para decirle a los panistas de todo el país que es necesario formar un equipo político de liderazgo estratégico. Yo estoy dispuesto a dar 5 o 10 años de mi vida a construir un PAN que tenga proyección para los próximos 30 años. Y esto parte obviamente de reconocer que tenemos historia, que tenemos principio, que tenemos doctrina. Es decir, que tenemos identidad, que hoy debemos sacar a flote para construir un proyecto obviamente de Acción Nacional. Segundo, un diagnóstico. Un diagnóstico que nos diga qué es el PAN que queremos, qué es el PAN que no queremos. Y yo no quiero un PAN que se parezca al PRI, no quiero un PAN que se parezca al PRD. Queremos un PAN con identidad propia. Y yo obviamente queremos un grupo político para que le dé al PAN un proyecto de nación. Es decir, una forma de pensar el país y además que esta generación de panistas seamos los que seamos capaces de construir el sistema político mexicano, democrático y humanista que entierre al sistema político mexicano del PRI. Una vez que se aprobaron la reforma de estatutos de Acción Nacional, va a haber la renovación en la dirigencia nacional. También sabemos que has manifestado tu interés por participar en este proceso para el próximo dirigente nacional. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves Acción Nacional ante este proceso de renovación? Lo veo un partido fuerte, lo veo un partido con vida, que es fundamental decirlo. La manera en que trabajamos y nos organizamos en la elección del 7 de julio pasado fue una muestra contundente. El PAN vive y el PAN late. Pero hoy el PAN tiene retos nuevos. Esa energía que subyace en el alma de los panistas debe ser liberada. Y hoy el PAN tiene que ir a buscar un concepto fundamental. Unidad de propósito nacional. Unidad de propósito entre senadores, diputados y Comité Ejecutivo Nacional. Unidad de propósito entre Comité Ejecutivo Nacional, gobernadores, alcaldes, diputados locales, regidores de oposición. Unidad de propósito entre el CEN, los municipales, los estatales y los diversos consejos que existen en nuestro partido. El PAN hoy debe reconstruir o construir una unidad de propósito que oriente su quehacer político, su construcción estructural, orgánica y sus estrategias electorales y de capacitación. Además, el PAN requiere hoy ser optimista. Yo veo que el PAN debe tener una lucha, como lo decía Abel Vicencio, esta es una lucha de juventud, esta es una lucha de alegría, esta es una lucha de optimismo, como una antesala a generar un reposicionamiento del PAN como la esperanza de las familias mexicanas. El PAN dejó de ser la esperanza de México y hoy debemos reposicionar al PAN como la esperanza de las familias de esta patria mexicana. Este tema es fundamental y yo creo que hay fuerza, hay energía, hay talento allá en los municipios y en los estados. Yo creo en Gómez Morín y en la ruta que trazó para el PAN y para México. Hoy que fue reconocido en el Senado, la ruta de la periferia al centro, la ruta del municipio a la presidencia de la República. Ese es el punto clave que debemos transitar de nueva cuenta, ir a los municipios y desde los municipios construir la victoria, la victoria sí cultural del PAN, la victoria electoral del PAN, la victoria de buen gobierno del PAN. Sabemos que también actores como el propio Gustavo Madero busca una posible reelección. El senador Ernesto Cordero y la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota han manifestado la intención por participar. Y Josefina hablaba de un candidato de unidad. ¿Tú crees en el candidato de unidad? ¿Crees que sea lo mejor? Bueno, ya hubo quien dijo que se va a registrar, ¿no? Y ante eso, pues ya no hay candidato de unidad. Lo que yo creo es en un proceso que fomente la unidad. Un proceso a la tradición pura del PAN. Un proceso donde se construya el liderazgo hablando en positivo del candidato y de la propuesta que uno cree. Un proceso en el cual los ataques no se den. No es necesario, desde mi punto de vista, yo no lo haría, atacar a un compañero para conseguir un voto. Este tema es fundamental. El PAN tiene una tradición de democracia y de participación. Los candidatos ya son una alternativa. Hoy hay quien dice, yo voy, pase lo que pase. Está bien, pues ya no hay candidato de unidad. Entonces el tema es la pluralidad, ejercerla en el PAN con base en nuestros estatutos y reglamentos y que esta fiesta democrática sea de antaño. Esa tradición panista hay que volverla a resurgir. Un proceso electoral que consolide al PAN como una fuerza democrática, con un PAN democrático, con la misma democracia que quiere afuera. ¿Va a haber cancha pareja? Yo espero que sí. Yo estoy en un partido donde esperamos que así sea. Nosotros confiamos en el espíritu de buena fe de los panistas. Nosotros confiamos en el estatuto. Y en ese sentido esperemos que todos cumplamos con ese compromiso y esa responsabilidad del orden que están manifestados en nuestros reglamentos y estatutos. Bueno, el estatuto ya está, el reglamento falta, pero ese orden habrá que respetarlo. A cada aspirante, cada posible aspirante, se le relaciona con un equipo, con un grupo dentro del PAN. Por ejemplo, en el caso de Ernesto Cordero, se le relaciona con esa ala calderonista, con esa ala de Felipe Calderón. Muchos te han relacionado con el ala conservadora, que hay el PAN. ¿Oliva representa el yunque? No, fíjate. Yo represento una alianza con el panismo. En Guanajuato he trabajado 24 años con un grupo político y he conocido y he platicado con panistas mayores, menores a mi edad, con hombres, mujeres y jóvenes, y hemos construido un equipo. El equipo tiene una finalidad, hacer que el PAN se convierta en el mejor instrumento para promover la democracia y el nuevo gobierno en la República Mexicana. Quien participa de esta convicción, obviamente puede o podemos ser parte de un equipo. Y yo voy hacia ese lado. Yo he recorrido hoy 30 estados de la República buscando la estructuración de una corriente, de una expresión del PAN en este sentido. Que construyamos un movimiento que sea capaz de ver en el PAN el instrumento más idóneo para perfeccionar la democracia y el buen gobierno en la República Mexicana, en el país, en los estados, en los municipios, obviamente en los congresos locales y federales, en el Poder Judicial. Ese es el escenario. Yo, así estamos platicando con todos. Yo estoy abierto a platicar con todos. Como PANistas, ya hemos padecido las consecuencias de alejarnos de nuestra gente, de nuestra militancia y de la sociedad. Solos apenas alcanzamos el tercer lugar en las elecciones federales. Muy distinto a cuando supimos hacer proyectos incluyentes, donde cabía todo aquel que de buena fe y sin mayor interés que servir a México, se acercó al partido y encontró en él un espacio para participar. Debemos de dejar de pensar que las decisiones del PAN deben ser tomadas por un grupo cerrado y excluyente. Es la hora, es la hora de encontrar juntos los mecanismos que nos permitan sumar a más y más mexicanos que están ahí fuera y quieren aportar su parte en la transformación colectiva de nuestro país. No, mis amigos. El PAN no nació desde las cúpulas. Por el contrario, nació de la sabiduría que tuvieron nuestros fundadores de organizar a la sociedad para incidir positivamente en la vida política de México. Yo extraño el PAN de Luis H. Álvarez, de suela, sudor y saliva. Yo extraño ese PAN del Maquillo, que sumó las voces de millones de mexicanos y puso a temblar a ese sistema autoritario y cerrado. Yo extraño ese PAN de Diego Fernández de Ceballos, que pudo transformar la apatía en participación activa y decidida. Extraño también el PAN de Vicente Fox, que estuvo a la cabeza de la alternancia política y de la transición a la democracia. Y ese PAN que extraño es donde todos tuvimos lugar, donde las puertas están abiertas, donde no era un líder delante de una borregada, sino un grupo inmenso de ciudadanos que caminaron hombro con hombro hasta llegar a la presidencia de la República. Los invito a construir ese PAN en el que la frase empoderar a la militancia no es un sonsonete sin fondo ni forma, es una actitud convencida y decidida de devolverle al partido a quienes son su principal fortaleza, su mayor impulso, su más grande energía, las mujeres, los jóvenes, los hombres que quieren servir a su país. Estamos en un momento crucial en la historia del partido, o corregimos el rumbo y asumimos entre todos las consecuencias de nuestros actos o decisiones, o dejamos que otros sigan llevando al PAN al revancadero del que no hemos sido capaces de salir. Es nuestra decisión, es nuestro tiempo, es un llamado urgente, tan urgente, que está en riesgo todo lo que hemos alcanzado tras 74 años de lucha por México. No, no hablo de la militancia desde esa palestra, en la que otros miran por debajo del hombro a quienes son sus iguales. Hablo de esta militancia que me ha visto a su lado, de esta militancia cuya alegría y cuya frustración he escuchado y compartido de propia voz. Hablo. Hablo de la militancia con la que he convivido en los últimos meses, no haciendo comerciales de televisión, videos en internet, ni comunicados, desde la comodidad de una oficina. Hablo de la militancia a la cual he visto a los ojos, que me ha visto a los ojos, porque yo tengo el valor para pararme frente a ustedes para decir todos juntos que el PAN debe volver a ser el mejor partido de México, primera fuerza en Jalisco, primera fuerza en el Estado de México, primera fuerza en Aguascalientes, primera fuerza en Veracruz, primera fuerza en nuestro México, querido. No vengo a improvisar el modo de dirigir al PAN, tampoco traigo una lista de frasecitas que en vano resumirían lo que considero debemos hacer para darle al PAN el vigor, la fuerza, la organización que tanto requiere y que desde hace tiempo no vemos. Yo les propongo un proyecto para sentar las bases hoy de lo que debe ser el PAN del futuro, un PAN de nosotros, de los nuestros. No podemos seguir improvisando sobre la marcha, ni solucionando sobre las rodillas las agendas y los proyectos que alguien nos impone. Seamos claros, el Pacto por México está incompleto. Si bien es cierto que el Pacto es un instrumento de bien común para ser completo, además de los partidos, el Pacto debe incluir a la sociedad. Ese es el verdadero Pacto, Pacto, PAN y Sociedad. Tampoco, tampoco el PAN debe sumarse a objetivos que le dictan otros partidos. Por el contrario, el PAN debe ser el que tenga la claridad de miras y el proyecto de nación al que los demás actores políticos se sumen. Ya basta de ir dando tumbos siguiendo a otros. Es la hora de volver a asumir nuestro papel protagonista en el México del siglo XXI. Cuando no hay claridad en lo que queremos, cuando no hay firmeza en lo que defendemos, cuando nos falta el coraje para decir no a lo que se contrapone, a lo que defendemos, nos convertimos en cómplices o salapadores de ideas o programas que no son los nuestros. Los invito a definirnos, a ser firmes por organizados, a sentarnos a la mesa de diálogo, no para ver lo que se hace, sino más bien porque ya sabemos lo que se tiene que hacer. Los invito a dejar de asombrarse con reformas que terminan incompletas porque nacieron mal hechas o improvisadas. Los invito a ser exigentes, a ser inconformes, a decir no cuando lo que se hace está mal y a reconocer lo que se hace bien porque sabemos mirar hacia adelante. Los invito, como dijera Castillo Peraza, a dejar de mirar el trasero a otros perros y a ser el que va al frente del trineo. Siempre a la vanguardia. Siempre a la vanguardia convencidos de que nuestras propuestas e ideas son las que han definido y transformado a México. Y son las que, sin duda, le darán al país el futuro que se merecen millones de mexicanos que esperan de sus políticos a altura de miras. Ya basta de perdernos en discusiones donde lo momentáneo o lo banal ocultan lo importante y lo trascendente. Ya basta de reflectores que opacan la reflexión que debe anteceder toda acción política. Ya basta de políticas mal hechas incompletas y hasta francamente inútiles. Vamos por un proyecto de partido de largo aliento que a su vez sea un proyecto de nación que sepa resolver los problemas de México. Esa es mi propuesta frente a ustedes. No improvisar. Sí, en cambio, trazar la ruta y navegar desde un barco firme y donde haya cabida para todos. Solo así lograremos, juntos, llegar al puerto de un tiempo mejor para el Partido Acción Nacional. ¿Qué les quiero pedir? Que hoy, al abanderar este movimiento por uno de los nuestros, vayamos por todo el país. Volvamos a nuestros estados, municipios y comités a decirle a los panistas que vamos por lo mejor del pan. Volveremos a los ideales de Gómez Morín, de Maquillo y Castillo Peraza. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de decirle a México, ya viene de vuelta el pan, el de paso firme, el de frente en alto. Es tiempo de decirle a México, ya viene de vuelta el pan, el que va a rasgar el autoritarismo naciente de este nuevo, pero anticuado gobierno del PRI. Sí. Sí. Es tiempo de los hombres, de su trabajo, que todo lo vencen. Es tiempo de los jóvenes, que habrán de rejuvenacer a México y el pan. Es tiempo de las mujeres, benditas mujeres, creo en las mujeres, que van a volver a hacer que el cambio regrese a la nación. Amigos panistas, necesitamos volver a que los destinos del partido sean decididos por nosotros, por los nuestros. Es tiempo de un pan fuerte y unido, que nos haga gritar con orgullo a la nación entera. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! En Esfera Política queremos que estés bien informado. Sigue paso a paso la carrera por la dirigencia del Partido de Acción Nacional. Estas son nuestras redes sociales. Mi nombre es Ulises Jesús Hernández y esto fue El Ajedrez Político.